Bailemos el saboncito, primer expedición, desde mil producciones, estación caliente Vamos a ponerle candela Vamos a ver el sabroso, el saborcito, un guillo, desde mil producciones, tu grupo Estos son los dedos mágicos de los ecuatorianos De sabor, bailemos el saborcito, un guillo, vamos a ver el sabroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!